Estoy trabajando a favor de los derechos humanos desde 1989, cuando mi hermano fue desaparecido. Mi organización se llama Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos. Apoyamos diversos grupos, periodistas, comunicadores sociales, comunidad LGTBI, mujeres, jóvenes, indígenas. En diversas partes del país, en el caso de la zona sur, están defendiendo territorios porque sus tierras han sido concesionadas por más de 20 años a empresas extranjeras que se dedican a la energía solar.